¿Qué tal friends? Yo soy Dai y el día de hoy chicos vamos a hacer una partidita con el Pirata Pulpito ¡Sí señor! Vale chicos, pues estoy en una partida que ya empezó Desafortunadamente estoy tratando de grabar otras cosas Pero ya no se pudo Entonces vamos a intentar hacer una buena partida con el Pirata Que la verdad el Pirata y el Cactus, bueno la Cactus Están cambiando bastantísimo porque ahora tenemos Uy 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 Cuidado con este Ahora los tenemos básicamente como buenos francotiradores Tienen un daño enorme a distancia A corta distancia obviamente no son tan chetos Pero a larga distancia mira lo que se hace Uy si tuviera buena puntería Se tuvo una buena puntería Esto sería otra cosa Pero bueno, aquí llega este A ver si le podemos bajar algo de salud al escudo Igual y no sirve de tanto A ver si llega alguien por aquí arriba Que justo cuando Es que mira Ahora su equipo está bien Estoy esperando que quite su escudo Que quite su escudo Oh maldita sea Ahora está bien montado el equipo contrario Y yo no le puedo dar a nada Ahí por lo menos le metimos un golpecito Al roble Y me lo llevo, me lo llevo Uy 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 Ya mero me matan Ya mero me mata ese guisante A ver si le podemos dar Es que no sé dónde estaba No Pensé que iba a voltear a algún otro lugar Pero estaba ahí O sea el equipo contrario está con todo Y yo no tengo buena puntería con esto Ok Cuidado por ahí Casi me lo llevo Casi me lo llevo A ver si se viene por acá Ya lo mataron Ya lo mataron Venga lo maté Si casi lo maté Venga venga Me quedé un poquito en silencio Porque no sabía si lo estaba matando O no lo estaba matando A ver aquí le damos a este Híjole se esconde Un poquito más Un poquito más Venga buena Oye nos llevamos una doble Parece que este roble tenía A una bellota de compañera Y por qué Venga Uy Mira mira este Mira este Venga buena Voy a entrar con el barril A ver si podemos hacer alguna baja por acá Que veo que hay un Que hay un guisante Mira Allá hay un guisante A ver si me lo puedo cargar A ver si me lo puedo cargar No ya se fue Que a este Que a este Pumba Buena eh Ni siquiera me llevé al roble Me llevé un guisante Que se atravesó por ahí No la carga ya la Ya la metieron eh La carga ya la metieron Venga buena Uy 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 Empezamos no muy bien Pero ahorita mira La estamos haciendo Tranquilita con todo eh A este roble Mira a este roble Que está ahí Haciéndose el tontito ¿Qué estás haciendo hijo? Me voy a meter en barril otra vez Tiene una carnívora Pumba Por un momento Le sufrí bastante Pensé que no le estaba dándola No 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 Oh Me bajó rapidísimo Ese guisante eh Wow científico Te la acabas de Te la acabas de volar Con todo A ver si Llegamos a alguien por acá Justo tengo que cargar Carga más rápido Carga más rápido A ver si te vas A ver si te vas No se va a ir No se va a ir No se va a ir No me lo llevé En serio Pero si Acababa de correr Hijo No carnívora Escucho carnívora Híjole A punto de morir ahí Uy Campeón Le huimos Como los cobardes Si vemos a alguien Que llegue por acá Uy mira Hay dos cactucitos No le pude dar Ese si me dio Cuidado ahí Este me mata Este me mata Cuidado Cuidado Lo quebramos tantito La vida aquí Mira este viene por acá Pumba 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 Vientos Uy 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 Que no me recupero la vida Venía un diente de león Bien sabras Salta hijo salta Que vamos a sacar aquí No es muy buena No es muy buena opción Pero vamos a sacar aquí Porque Mira mira Están aquí atrás No No me la llevé Wow Vieron Vieron como le marqué el golpe Y al final no le di nada Fue eso Venga buena Ya hay que movernos Ya hay que movernos No estamos en una muy buena posición Acá Corre va Corre No puedo creer La mala suerte La mala ubicación Que me quedé ahí Híjole Lo pudimos haber hecho genial De no ser por ese guisante Que se colocó ahí Pero bueno Es que van avanzando Con la carga rapidísimo No les puedes hacer nada Ok No viene por acá No viene por acá nadie Ok Nos colocamos de este lado Ush Casi me cargo A esa girasol Si me dieron Si me dieron La La marca Vientos Vientos Recompensa Acá si me llevo ese Mira este No es cierto Que no le puedo dar No es cierto Que no es cierto Que no le ¿Vieron eso? Que falso Que falso ¿Por qué no le podía dar A ese guisante? Ahí está el científico Y no me revive ¿Vieron cómo no le podía dar A ese guisante? Ahora me van a decir Que es porque el mapa Estaba así ¿No? Rayos Tenemos que correr Ok Ok Me voy a colocar Por acá Mientras A ver si viene alguien Le puedo dar a alguien Antes de que me maten Asistencia ¿En serio? Venga Me llevé a uno Que venía corriendo ¡Oh! La triple Papum La triple Cuidado Cuidado No es que Es que ese señor Con su Con su escudo A ver si le podemos hacer algo ¡No! Me convirtieron en cabra ¡Corre! ¿Pero por qué no puedo correr? ¡No! No pude hacer nada No sé si notaron eso Aquí la verdad Es que no sé Ni dónde colocarme Y no he hecho ninguna baja Con ¡Qué chafa! Battle No he hecho ninguna baja Con Con el oro Lo que me cuesta mucho trabajo Es subir A ver Si viene alguien por acá Vamos escondiéndonos Ven Justo lo que quería ¡No! ¿Quién me mató? Me mató la hierba ¿En serio? ¡Ya se están robando una bomba! Se la robaron Hijo Se la robaron No dio chance De hacer nada Si alguien viene por acá Venga Venga Vamos Casi tengo a este Casi tengo a este Casi tengo a este Bien Vamos a salgo Hijo Venga Bien La rosita La rosita Haciendo bajas Y este señor Haciendo nada Muy bien Hijo Híjole Híjole A ver si la alcanzamos No va a correr Nos están dando Nos están dando Una rastriza Cañona Muy cañona Cuidado Ahí si le podemos No ¿Y mi escudo? ¿Y mi escudo? ¿Qué pasó? Tengo un escudo Se supone con el barril ¿No? Ok Voy a tratar de defender Un poquito más Las 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 baterías Me voy a colocar Por acá Y vamos a tratar De campearlo un poquito Porque el equipo Contrario está Con todo Mira El equipo Contrario está Con todo Mira Aquí va a venir uno Aquí va a venir uno Y no le di Híjole Está Está nada Y en serio No O sea Está A plena Vista De todo Mundo ¿Cómo se recuperó La vida? No ve a nadie Ok Vamos a sacar Nuestro pajarraco Venga 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 En cualquier momento Pueden llegar ¿Eh? ¿Cómo va cayendo Ese guisante? Wow Que alguien Por favor Me diga Ahora que no Tengo lag Vamos Vamos Venga Cuidado con este Cuidado con este Que no me ve No me ve Uy Se lo gané A mi compañero Se lo gané A mi compañero Ok Venga Que buena Que buena Esa ¿Por qué no le puedo dar? ¿Y eso? Wow Maldito plantas Por favor No Ya nos ganaron Ya no hay nada que hacer Chicuelos La victoria es nuestra Dice el payaso este No nos fue tan mal 32 bajitas Quedamos en segundo lugar Para ser francotirador Yo creo que bastante bien Muy bien Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Y les haya sorprendido Lo que me pasó Porque me pasaron Muchas cosas raras Pero espero les haya gustado Les recuerden De esta idea Nos vemos hasta la próxima Bye Bye